Hola que tal amigos, bienvenidos a este demostrativo en esta ocasión vamos a presentar una cámara antigua de la década de 1950 es una cámara modelo Polaright Bacca Polaright modelo 80B es plegable, ahí lo podemos ver es una cámara muy suave, muy atractiva a simple vista, está muy bien el fuello está completo tiene algunos detallitos claros por el paso del tiempo son más de 60 años y no van a pasar así nomás gratis, vamos a echarle la luz para que lo aprecen mejor ahí podemos ver como están todos los materiales vamos a ver un poquito por allá es lo que les digo ya, detalles pero pues muy mínimos por la misma edad del producto ok ahí lo vemos vamos a quitar la antorcha ok, ahí está voy a volver a poner la antorcha para que vean que efectivamente si va a disparar ok, aquí podemos cambiarle ok aquí está aquí este es uno más abierto vamos a ver un disparo ok, otra vez otra vez ok vamos a escoger otro otro lente bueno, esto es muy cerrado bueno, esto es muy cerrado vamos a poner esto por ejemplo otra vez ok y otra vez ok también aquí el ajuste al ajuste aquí podemos ver lo que es infinito bueno, ahorita está en infinito ahí está si queremos tomarla a 3.5 pies ahí lo vamos aumentando depende de la distancia ok hasta que llega ahí ok eh que más vamos a verla por el lado posterior ya está abierta para facilitar aquí el eh el video vamos a abrirlo ok ahí lo pueden ver aquí en esta sección tiene un poquito bueno, tiene algo aquí de óxido pero es por lo mismo ok y se limpió pues este lo más lo más que se pudo pero aún así pues tiene algunas áreas con cierta oxidación es superficial no es algo muy grave ahí lo pueden ver los rodillos están perfectos ahí están los rodillos giran bien ok aquí está otro rodillo también está girando bien vamos a abrir aquí para que vean por dentro como se ve el fuelle aquí también vamos a ver ahí está el rodillo ok ahí está vamos a ver ahí adentro ahí está que vean la calidad la condición del del fuelle muy bien eh probablemente a ver bueno eso es lo que se ve ahí al fondo así como como si fueran manchitas es parte del del rodillador vamos a a ver hacer tomar una foto ok otra vez otra vez ok ahí está claro es una cámara de 1900 de los 50 entonces obviamente no es extraño que pueda presentar algunos detalles por el paso del tiempo pero ya vieron que si está funcionando y aquí nos dice que está hecha en Estados Unidos que también puede que se puede usar un filme de 3 de velocidad de 3000 ok que no se requiere sellos eh externos adicionales para la luz ok entonces y aquí nos dice también que que antes de cargar o antes si antes de cargar la cámara con el filme hay que asegurarse de que los rodillos estén limpios y que puedan moverse pues que se puedan mover libremente no fuera de partículas duras o extrañas entonces vamos a cerrar aquí la cámara ok vamos a ponerla aquí del lado ok así así y luego que dice lock para abajo está bloqueada aquí le alzan y ahí es donde supuestamente sale la el filme instantáneo ok y aquí vemos aquí vemos coloride land camera y el modelo que les había dicho hace rato el 80B ok pero en si esta cámara visualmente estéticamente luce muy bien está muy bonita la cámara y pues si ya vieron que si logra disparar y en gran parte de de su estética tanto externa como interna tomando en cuenta que son de es un producto de 1950 de los 50's se encuentra pues muy bien se encuentra muy buena condición considerando que ya tiene más de 60 años pues bueno ya casi 70 años de antigüedad y ahí está ok vamos a vamos a cerrarlo ahí está ok eso que trono hace rato es esta lengüeta que es la que se usa para detener la cámara ok y ahí está ya está asegurada aquí se le puede poner un flash adicional esta cámara no lo trae viene así tal cual y pues bueno ahí lo tiene ok eso sería todo de mi parte cualquier duda comentario estamos para servirle muchas gracias 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 gracias